Yo lo soñé Si vives la magia De hadas que hacen bien Verás que el futuro Sonríe también Creo en angelitos Que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos Que la vida linda me hacen ver Yo llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé No fue ilusión Y me ayudó Mi aflicción Y la fantasía A la oscuridad La transforma el día En una verdad Creo en angelitos Que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos Creo en angelitos Que la vida linda me hacen ver Yo lo soñé 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 Y el corazón Y habló de amor Con emoción Yo lo soñé Yo lo soñé Dejaré, creo en ángelito, que la vida linda me hacen ver Y llegaré, yo lo soñé Y llegaré, yo lo soñé Y llegaré, yo lo soñé Gracias por ver el video